Ahora las palmas, vamos, que no se deciden grandes temas, ¿eh? Ay, 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 ay otra vez. Como aficionó en magión, que arco que un caparazón. Deje mal el corazón cuando el trigo ya volvió, el aroma de tu flor. De sol tan luna, de sol a la queca y dormina, con un sueño de vida, sabe que yo, con un sueño de vida, sabe que yo, con un sueño de vida, sabe que yo, con un sueño de vida. Si no quieres tu obsesión, que hoy se echa mucho a mi sentir, la ignorancia y la traición, que hoy se debe recibir, si yo tengo la razón, ¿pa' qué vamos a discutir? Si no quieres, 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 si no quieres Se repitió Peregrinos circulares Hacia la muerte segura Conocemos el amor Y la locura La traición Y el adiós